Y aquí está la cola, se empieza a formar ya una cola bastante interesante, dice que el reloj 5 y 36 de la tarde yo veo bastante mal de lejos, eh. Y miren, en la vida hay dos maneras de afrontar las situaciones. Antes veíamos a una buena amiga y compañera de TVA, Anabel Santiago, en la cola, saludando. Ella viene a disfrutar de la tarde y me dijo, ya me habéis trastocado los planes que yo hoy venía aquí tan tranquila. ¡Al disfrute! Yo le he dicho, bueno, eso o te hemos colado. También, también, pero bueno, estoy encantada, ya sabes que estoy en buena compañía y en el mejor sitio. Anabel, qué bonito que se recuperen todas las fiestas, eh. Qué guapo y sobre todo este récord descansado que yo creo que hoy lo vamos a superar como todos los años. Y ya la primera vez que vengo, que parece mentira para mí. Me digas eso. Sí, sí, es que siempre suelo estar cantando, tengo cosines, compromisos, pero este año coincidió genial y cogí a mi mejor amiga, digo, vamos para allá y aquí estamos. ¿Cómo está yendo el verano? Ya que comentas un poquitín que otros veranos te tocaba, pues esa otra parte, ¿no? La profesional, que es fantástica, pero no poder disfrutar a veces de esas fiestas chulas del verano asturiano. Bueno, pues un poco de todo, tuve mucho trabajo, también estoy haciendo cosines de ocio y cuando tengo un momentín me voy a alguna folicha asturiana que creo que ya es el momento de eso, de reencontrarnos y de axuntarnos. Te faltaba esta que es muy chula, claro. Sí. Estabas un poco despistada, a ver, aquí lo de verdad, lo de verdad, a ver, es guapo toda la tarde, pero lo de verdad es como las ocho. Yo vine tempranín para coger sitio, para coger el basuco, porque puedes elegir el del año anterior, el de fai dos años o el de este año, entonces, pues bueno, yo creo que hay como un ritual esto para la gente de Xixión, para toda Asturias realmente y todo asturiano tiene que vivirlo, así que aquí estoy. ¿Sabes escanciar? Claro. O me vaya pregunta que me fais, Marco, por favor. Bueno, oye, hay muchos asturianos de pro que no se les da bien. Sí, aparte préstame, soy de las que siempre escancia para los collacios y todo, préstame mucho. Qué bien, qué bien. ¿Crees que se va a batir? Ya has dicho que sí, pero ¿de verdad lo consideras? Es que hay muchas fiestas a lo largo de Asturias y son casi 10.000 personas las que necesitamos hoy aquí, ¿eh? Sí, pero yo creo que hay un evento que es multitudinario, la gente y presta a venir y creo que en ese carácter que tenemos asturianos de siempre superarnos con todo, cada año se consigue, aunque sea por una personina, y vamos a conseguirlo, fijo, vamos. Muy bien. Como hoy se trata de juntarse muchos, ¿eh? Y como hoy es de asuntarse, y claro, Asuntávense es un programa que ya empieza a calar en TPA, que ha tenido muy buena acogida, yo te quiero pedir si... Nada. Ya sé que es complicado acapella, con el viento, sin juntar con ellos, sin haber echado ya un culete, pero venga, así vamos en frío. Pero no importa, a ti lo que quieras. Ay, qué maravilla. Asuntávense, venga, va. Bueno, ya sabéis, Asuntávense es este programa de música tradicional que no se puede perder naide. Asuntávense, Asuntávense, con una xiblata al pie de un tonel, puesto en un marracucu y tapau con laurel, canta, ven, baila, ven, y anima, ven, se... Estarán aplaudiendo en casa. Qué maravilla, qué lujo. Vamos con la redacción de Conexión Asturias, Ana Valverde, mira qué lujazo tengo hoy, y tú ahí tan solina.